feliz domingo para todos vamos celebrando el misterio de la pascua qué es la pascua es solamente recordar que cristo ha vencido a la muerte digamos que esa es la esencia esa es la fuente pero qué implica eso para nosotros no es tan fácil descubrirlo y por eso nuestra iglesia que es madre y que es maestra tiene una serie de lecturas que nos van mostrando la riqueza de la vida de cristo porque finalmente el resucitado es el que vive es el viviente y es también el que da vida entonces sólo podemos llegar a amar el misterio de la resurrección si llegamos a reconocer cuál es el don de vida que el resucitado quiere darnos por eso las lecturas que hemos tenido y que vamos a seguir teniendo en el tiempo pascual durante la primera semana por ejemplo tuvimos varias apariciones del resucitado luego el diálogo entre jesús y nicodemo un diálogo que es en torno a la novedad de vida jesús dice que viene a traer esa fuerza esa gracia del espíritu es algo nuevo no sabes de dónde viene ni sabes tampoco a dónde va es la novedad de la vida de dios después tuvimos varios días en que fuimos escuchando el discurso del pan de vida en el capítulo sexto de san juan a partir del milagro de la multiplicación de los panes juan nos va llevando como en una catequesis a que descubramos a jesús mismo como pan él es el que da la vida no solamente nos arregla problemas en la vida sino que él es la vida y da la vida y aparece por primera vez en la pascua la idea de una vida eterna eterno quiere decir aquí una vida más allá de los condicionamientos del mundo más allá de los límites de lo que alcanzamos a ver a pensar a conocer más allá de lo que tiene o ha tenido poder sobre nosotros ese es el tipo de vida que cristo promete fíjate cómo son distintos enfoques que vamos llevando tratando de descubrir cuál es esa vida nueva que el señor trae porque sólo cuando uno ve a jesús colmado de esa vida y dispuesto a dar esa vida nueva entonces uno entiende por qué la resurrección es el corazón de nuestra fe proclamar a cristo resucitado es proclamar que esa es la vida que él ahora tiene y la vida que quiere darnos después de todo este recorrido el diálogo con nicodemo el pan de vida ahora aparece algo nuevo a partir de este domingo tenemos un capítulo nuevo en nuestra manera de contemplar al resucitado nos vamos al capítulo décimo de san juan y encontramos la imagen del buen pastor y de muchas maneras este pastor tiene relación con nuestra vida porque es el pastor que defiende nuestra vida es el pastor que rescata la vida es el pastor que alimenta la vida y finalmente es el pastor que da su propia vida por el rebaño estos distintos aspectos del amor que cristo tiene hacia nosotros aparecen a través de la figura del pastor y hoy en particular aquella frase mis ovejas escuchan mi voz cómo es que un pastor ese que conocemos en nuestros campos cómo es que el pastor se gana el cariño de la oveja haciéndole bienes cuando la lleva a buenos pastos cuando la lleva al arroyo de agua fresca cuando la defiende del lobo que la persigue cuando la saca del paraje oscuro la experiencia de saberse defendida alimentada amada va asociada al nombre que el pastor le ha dado a su ovejita y ese nombre y ese tono de voz llega a ser amable llega a ser amabilísimo para la oveja porque ha experimentado la bondad del pastor eso es lo que nos toca a nosotros experimentar la vida de cristo para que la voz de cristo que nos sana con su palabra y con su gracia se vuelva como la música que llevamos por dentro y cuando reconocemos la voz de cristo ya no nos dejamos confundir por otras voces gracias